Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Acerca de este producto El mismo rendimiento que un gran equipo gaming, pero en un potente chasis de tamaño reducido para que puedas llevarlo a cualquier parte El exclusivo sistema de refrigeración Silent Storm Cooling 3 mejora la refrigeración del sistema y lo mantiene en silencio Los puertos Thunderbolt 3 del panel trasero ofrecen una velocidad de transferencia de hasta 40 GB por segundo Admite configuraciones en cadena y pantallas 4K Homeboard 2.5G LAN Plus Gigabit LAN with Wi-Fi 6, 802.11 AX Soporta hasta la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2080 Super 8 GB DDR6 Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com Para que veas las últimas novedades en distintas...